Te vaya a caballo, te retivo campecaño, la gallina cacareal, te retivo campecaño, la gallina cacareal. Ay, yo soy del campo, yo soy campesino y te lo digo, yo soy del campo, soy campesino. Ay, yo tengo el cuello amarrado, a la orilla del camino, mi compadre. Yo soy del campo, soy campesino y te lo digo, porque yo soy campesino de mi monte. Yo soy del campo, soy campesino y en el campo me diré como un cubierto de la zona, mi compadre. Yo soy del campo, soy campesino. Ay, ya que se llora por mí, me está partiendo en pedazos, mi compadre. Yo soy del campo, soy campesino. Ay, yo traigo manja y varita, a mi yo traigo naranja de mi monte. Yo soy del campo, soy campesino. ¡Cale, Mariana! ¡Cale, Mariana! ¡Cale, Mariana! ¡Cale, Mariana! Tengo mi llan, mi maldito, y tu pares, soy capricino. Yo tengo a los güey de paquita y mi perrito, soy capricino. Yo traigo dos mandarina y mi naranja, soy capricino. Yo traigo el llave amarillo y mi maranja, soy capricino. Yo traigo el maíz, mi mujer de patamadera, soy capricino. Ay, que yo te vendo mercantilas de esquina, soy capricino. Pa' que tú te comparte, mi hermanito, soy capricino. Ay, yo tengo a mí, mi maldito, y tu pares, soy capricino. Y a orillas del camino, te lo digo, soy capricino. Ay, escucha cómo ello suena, mi hermanito, soy capricino. Y pa' que sepa que lo tengo, te lo brindo, soy capricino. Soy capricino. Soy capricino. Soy capricino. Soy capricino. Soy capricino. Soy campesino, soy campesino, soy campesino, soy campesino.